Vas, mi vida, perdiendo el suelo Te vas sin despedida, te vas hiriendo el cielo Te di mi vida, te amaba tanto Dragones en el viento, que rompieron nuestro encanto No podía, y no leía Las líneas tan heridas, tatuadas en tu alma Te vas fugaz a la eternidad Draco, parece un draco, tus recuerdos quedaron salpicando fuego Draco, parece un draco, va salpicando el fuego va a ir en el cielo Draco, parece un draco, tus recuerdos quedaron salpicando fuego Draco, parece un draco, viviendo la eternidad Veneno y penas, fluyen por tus venas Ficticio paraíso, y yo sin darme cuenta Dolor por dentro, dragones en el viento Clavaron sus colmillos, la adicción y el sufrimiento Te vas fugaz a la eternidad Draco, parece un draco, tus recuerdos quedaron salpicando fuego Draco, parece un draco, va salpicando el fuego va a ir en el cielo Draco, parece un draco, va salpicando fuego Draco, parece un draco, viviendo la eternidad Draco, parece un draco, a la eternidad Llevar lugar a la eternidad Draco, parece un draco La adicción que haces colmillos en el cuello Draco, parece un draco Pasan picando, luego va a ir en el cielo Draco, parece un draco Tus recuerdos quebrados al picante fuego Draco, parece un draco Viendo la eternidad Oh 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 oh